Brindo por ti y por mi y que tu seas muy feliz Un amor muere y otro comienza, no miremos atrás Brindo por este final, de nada vale llorar Un sentimiento es como un sueño que puede terminar Amor, amor, te debo todo lo que yo soy Brindo las cosas que yo sentí, yo brindo ahora por ti y por mi Amor, amor, tu bien ya sabes por qué me voy Y aunque ese amor hoy no pueda ser, yo te lo juro que volveré Brindo por ti y por mi y que tu seas muy feliz Un amor muere y otro comienza, no miremos atrás Mar azul, desechura Brindo por este final, de nada vale llorar Un sentimiento es como un sueño que puede terminar Amor, amor, te debo todo lo que yo soy Y por las cosas que yo sentí, yo brindo ahora por ti y por mi Amor, 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 tu bien ya sabes por qué me voy Y aunque ese amor hoy Y aunque ese amor hoy no pueda ser, yo te lo juro que volveré Brindo por ti y por mi y que tu seas muy feliz Un amor muere y otro comienza, no miremos atrás Mar azul, desechura